Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, la letra de siempre tan predecible y ya, yo no sé Así que, corre, 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 corazón Veloz, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Tú, mis barinas, jamás se volarán Sé que corre, corre, siempre lo miles atrás Lo hace chullar y la verdad, ven igual Fuerte los aplausos para esta belleza niña Para Morena, vamos Fuerte, fuerte el aplauso para More Los chicos que ya cantaron, pasen ahí donde están las... Le van a dar gaseosita, ahí donde está el chocolate Vaya al refrigerio todos los cantantes Gaseosa para todos los que cantaron El tema todo de ti, ¿listo? Preparamos la siguiente canción entonces Que se preparen todos los participantes ¡Gracias! ¡Gracias!